Pero ¿sabes qué? No importa, porque vamos a celebrar, no importa si ganamos, porque ya todos somos ganadores, porque hemos llegado hasta aquí y... Hola amigos, soy Sean, buenos días, estoy muy listo para ir a la gran final y muy contento que puedo estar ahí cantando en frente de todos ustedes. Una cosa que yo hago todos los días antes de cantar es hago todas mis prácticas locales y voy preparándome. Pero antes de eso tengo que ir a desayunar. Nos vemos muy pronto. Adiós. ¿Por qué me cambiaste en el principio? Simplemente por la voz. Cuando yo vine a los blinds yo tenía mucho miedo, no quería cantar. ¿De qué manera te olvido? Los tres coches se giraron, tuve que tomar una decisión y fui con Prince Royce. Eso era una de mis decisiones mejor de toda la competencia. Prince me ha dado canciones de pop. Nada más difícil que vivir sin ti. De balada. Dicen que tiene una pena. De mi género, mariachi. Ya de linda quisiera ser mi novia. ¿Ganes o no ganes? ¿Quieres seguir cantando? Quiero seguir cantando, luchando por mis sueños. Quiero hacer lo que me encanta hacer. Vamos a cantar No me doy por vencido por Luis Fonsi. ¿Qué opinas de esta canción? Es una canción muy bonita. Es una canción que representa a la voz Kids también. Son niños que no se han dado por vencido, que están trabajando, que están luchando por lo que quieren. Hay que disfrutar la canción y creo que vas a lograr. Papi. Hola. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Encantado. Quería decirte gracias por todo tu apoyo. A la orden. Ha sido todo él. Cada momento que vives, cada día es algo diferente y uno se lleva algo en el corazón. La voz Kids ha sido una experiencia fantástica y además de aprender a cantar mejor, me llevo muchos amigos en el corazón. El escenario está listo para nuestro pequeño galán. Con ustedes, Sean O'Liu. Y el tema No me doy por vencido. Quedó callado, soy como un niño dormido, que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto y voy. Hoy te miro y te lo digo a los gritos y te ríes y me tomas por un loco atrevido. Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido, ni sospechas cuando te nombré yo. Yo no me doy por vencido. Yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar un suspiro. Una señal del destino. No me canso, no me rindo. No me rindo, no me doy por vencido. ¡Como! Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro. Una señal del destino. No me canso, no me rindo. No me doy por vencido. Gracias. No, 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 no. Gracias a ti, Sean O'Liu. Oh, my God. This is for you. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Los amo. Hermanito, hermanito, hermanito. Una pequeña sorpresa. Obviamente sabes que ahí están tus papás, tus abuelos. Pero ¿sabías que aquí está tu familia de New Jersey, de California? Hola. ¿Cómo te sentiste acá por última vez en el escenario, en esta gran final de La Voz Kids, cantando un tema que lo cantaste a la perfección? Ay, gracias. Eh, me sentí, me sentí tan contento y tan emocionado de estar aquí, cantando en frente de todos ustedes. Gracias. Y gracias por todo el apoyo, a los que me han apoyado y los amo. Y, pues, gracias. Gracias. Eres una estrella y eres un caballero, Sean. Te felicitamos. Gracias. Roberto, ¿qué te pareció la presentación de Sean? No, Sean es increíble. Tiene una magia única, tiene una sonrisa encantadora, tiene un... un aura, un... todo hermoso, una voz, un... eres mágico, Sean. ¡Gracias! 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 Sería un pecado juzgarlo en mal aspecto, no, eres una bendición de Dios, de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! Sean, eh, todo el mundo sabe que eres uno de mis consentidos, que me recuerdas a mi bebé, que eres igual, pero unos años más grande. Y algo que nunca te había dicho aparte de que tienes un talento increíble. Me encanta este... este espacio que tienes aquí en tus dientes. ¡Es único! ¡Es único! Y, y, y... I love the fact that your family is here. I love you guys from Jersey, from California. Eh... Y tu abuelita. Amo a tu abuelita porque me recuerda a mi abue. Con todo respeto, abue, qué lindo es su nieto, lo amamos. Y a su mamá, también. Un beso muy bonito y grande. ¡Gracias! ¡Gracias! All right, Prince. Here's your Sean. Sean, ya sabes que eres increíble, que siempre te, te he dado mucho apoyo. De verdad que orgulloso de ti y de Paola. Eh, pase lo que pase, son ganadores en, en los ojos del público y en mis ojos también. Y de verdad que para mí ha sido un gran honor trabajar con ustedes y, y ver ese esfuerzo que le dan cada noche, cada ensayo. Y realmente, en serio. He aprendido mucho de ustedes. Felicidades, Sean. ¡Gracias! 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 Eres grande, hermanito. ¿Algún comentario, algún mensaje para ese chico que tanto te ayudó, para tu coach? Gracias por apoyarme tanto y por salvarme. You the man, baby, no worry about it. Eh, gracias por, gracias por, por ayudarme y darme tantos consejos que me han ayudado tanto. Y, um, les doy, te doy todas las gracias porque sin, sin ti yo no estoy bien aquí. Gracias. Gracias. Gracias a ti, Sean. Vuelvo y repito, eres un caballero. Hermano, ¿y te queda esto? ¡Gracias a tú! ¡Perfecto! ¡Sano! ¡Gracias a tú! 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 He sido una experiencia fantástica. Y además de aprender a cantar mejor, me llevo muchos amigos en el corazón. ¡Gracias a tú! ¡Gracias a tú!